Buen amigos los canarios, buen amigo los timbrados, buen amigo youtube, mira que esto poca gente lo sube, esta raza, mira cuántos puntos tiene, un punto ¿sabéis lo que son estos? estos son nuevas razas de canarios que se están poniendo lo veis igual que esto esto todavía tengo, os lo explico cómo va porque yo sé cómo va os lo voy a explicar, esto hay que presentar primero a la directiva de con que lo pruebe Confederación Nitológica Mundial que lo pruebe, después tiene que exponer durante tres años, mínimo son creo que eran dos equipos y dos individuales de la clase que sea, por eso aquí pone un punto y esta marca, que esto es, mira qué cosa tan bonita mira lo ve en inglés, una nueva clase en inglés que son muy bonito, lo ve, pone aquí, novedad de la raza en estudio, lo ve, a ver, ve, aquí está aquí un poco bien aquí esta novedad de la raza en estudio, eso en francés, lo ve, pasa la medalla, lo ve, mira aquí, lo veo, no, viene uno, dos, está muy bonito también, esto es uno italiano, otro nuevo, que hay, que creo yo, este no lo sé, porque te lo digo la verdad que es la primera vez que lo he dicho, que este es el gigante italiano con forma, con la forma de 60 grados, me da, no lo sé, pero estos son muy bonitos, mirad, son melánicos, como melánicos con la parte de atrás y la cola, en vez de robo, la blanca, lo que tienen melánicos, el paro entero listo y con el pico gris, lo ve, esto lo han conseguido, melánicos, la punta entero amarillo, son muy bonitos, son unos píos conseguidos, por ejemplo, este, lo veo o no, con todos iguales, es nada más por la conclusión, mirad esto de aquí de España también, el año que viene creo que se aprobará los, se me va, los girardillos sevillanos, que están como los hibotos, tienen mayor forma todavía y tienen moño en la cabeza, mirad, son cónsor o, mirad, mirad que he conseguido, mirad esto, esto es por ahí, esto pasa que estos pájaros tienen que saber tú de paro, mirad, lo he enganchado ahí, demasiado, mirad, lo ven, mirad, la forma que tiene el paro, metido ahí y así, y se pone, se entrena así, lo ven, así se entrena el pájaro, lo ven y va cogiendo la forma, así lo miro los jueces, hay que golpearle para que estén en sus sitios, mira que consiguió, mira tú los tocas, mira y van a sus sitios, se van para atrás, aunque no lo creáis, mirad, 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 lo ven como se posan, le toca y se posan, es una pasada, a mí yo sé que esto os dará, a mi mujer personalmente le dan acto, estos padritos, acto, a mí te lo digo de verdad, a mí me chiflan, porque esto es como un reto, lo saca, a mí me gusta, os lo digo de verdad, incluso esto más que esto, que esto tiene una forma perfecta, lo que tú quieras, me chiflan y de todo, lo ven, y de aquí, mando un saludo, al señor Checo, que mirad, que tuviera que haber presentado y no ha podido, de aquí, se mira el primero como está, que está más en el mundo de los muertos, que está a punto de morirse también, pero bueno, es normal, lleva los paros aquí muchos días y es normal, aquí se pone malo, cuando llega a tu casa uno electrolita y se acabó, y lo pone a punto y va a curarlo, como si fuera el nuevo. Pues aquí os mando este nuevo vídeo, espero que os guste y de a los comentarios que yo os contestaré lo antes posible. ¡Hasta luego! ¡Gracias!